Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estoy feliz porque estoy disfrutando este lindo tejido que preparé con mucho cariño para ustedes espero les guste es un saco muy largo muy largo pero está increíble está precioso el color está muy bonito si quieren ustedes pueden cambiar sus tonos preferidos pero a mí me encantó este color miren la terminación y todo está súper fácil es de una sola pieza así que espero que lo disfruten junto conmigo recuerden que deben de estar suscritas a mi canal me encanta que me comenten y también regálenme un like bueno pues ahora sí empezamos materiales para tejer este saco vamos a ocupar una madeja de 250 gramos de este en color matizado y 200 gramos en una hilaza de grosor medio un ganchillo del número 3 y medio y este saco es una talla unitalla ahora sí empezamos bueno miren este saco que esta unitalla lo vamos a tejer empezando por la parte de uno de nuestros lados que va a formar frente hombros y espalda así que vamos a tejer una cadenita larga que de desde la parte de nuestra cadera de enfrente toda la vuelta al hombro hasta la parte de la cadera de atrás y yo voy a tejer como lo quiero largo luego voy a tejer 200 cadenitas y lo vamos a empezar tejiendo con nuestro color matizado yo estoy ocupando un gancho pequeño porque tejo muy flojo pero si ustedes quieren pueden aumentar el número un chirris para que no les vaya a quedar muy muy apretado este tejido debe de tener soltura bueno yo les quiero decir yo ya tengo tejido mi saco nada más les quiero enseñar cómo tejer la puntada entonces vamos a hacer de cuenta que yo ya tejí mis 200 cadenas y vamos a subir con 8 más 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y a partir de aquí que tomamos nuestra última cadenita vamos a contar 6 1 2 3 4 5 y en las 6 vamos a tejer un medio punto ya tenemos nuestro primer arco ahora vamos a tejer tres cadenitas dejamos dos espacios y prendemos medio punto 2 espacios y prendemos medio punto ahora vamos a tejer 8 2 3 4 5 6 7 8 8 y vamos a contar 1 2 3 4 5 y en la número 6 prendemos medio punto 3 cadenitas 1 2 y así nos vamos a ir tejiendo y así nos vamos a ir tejiendo una vez un arco grande una vez un pequeño un grande un pequeño hasta terminar las 200 cadenas acuérdense que yo ahorita lo estoy haciendo pequeñito porque nada más les estoy enseñando la puntada yo ya lo tengo tejido 2 7 8 y prendemos en la sexta 1 2 3 4 5 y 6 yo siempre les recomiendo que empecemos igual si empezamos con arco de 8 cadenitas terminar con un arco de 8 cadenitas empezamos con un pequeño con un pequeño entonces aquí ya no me alcanzaría a tejer estos dos voy a hacer de cuenta que ya terminé mis cadenas ahora les digo más o menos son múltiplos son seis y tres nueve ser y tienen que ser múltiplos de nueve cadenitas múltiplos de nueve yo hice 190 y me quedo exacta ahora vamos a iniciar la segunda vuelta 8 cadenitas 2 3 4 5 6 7 8 cadenas doble lazada y fíjense nos vamos aquí al arco vamos a tejer a la mitad así que vamos a dejar 1 2 y aquí en el tercero en el cuarto vamos a aprender nuestro primer punto largo doble lazada y en el siguiente punto sacamos 1 2 2 2 y 4 cadenas 1 2 3 4 doble lazada y ahora nos vamos arriba de nuestro arco pequeño también vamos a tejer 3 puntos largos con doble lazada 1 2 3 y 4 aquí en esta vuelta siempre vamos a llevar 4 cadenitas de separación y ahora nos toca tejer en el arco grande 1 2 3 y en el cuarto ustedes vean que les queda en medio si les queda muy cargado así ya desbaraten y dejen únicamente dos puntos acuérdense que nosotros al tejido le podemos mover quitar y componer de acuerdo a nuestro gusto vean así nos va a ir quedando nuevamente 4 cadenas 1 2 3 4 y nuevamente 4 puntos altos vamos a tejer 4 puntos altos acá y 4 acá y nos vemos para que les diga cómo vamos a terminar la vuelta miren aquí al final únicamente vamos a tejer 2 cadenas doble lazada y vamos a poner en la orilla nuestro punto final y ya nos quedó igual que como iniciamos volteamos nuestro tejido y ahora vamos a invertir miren acá hay un arco grande y acá hay un arco pequeño un ojo grande un ojo grande un ojo grande un ojo pequeño ahora vamos a invertir donde es el grande vamos a colocar un pequeño entonces para pasarme aquí al primer punto tejo 3 cadenitas un medio punto y voy a tejer 1 2 y 3 cadenas y prendo acá miren como me quedó aquí es ojo grande ojo pequeño ahora voy a tejer un grande 1 2 3 4 5 6 7 8 y prendemos nos saltamos este y hasta acá ya vieron ojo grande ojo pequeño ojo pequeño ojo grande volvemos a tejer un pequeño 1 2 ay ya no me alcanzó el estambre voy a amarrar miren entonces ya me quedó un pequeño acá y un grande acá voy a amarrar otro otro hilo porque se me terminó este les digo que yo ya tengo terminado mi mi saco bueno ya amarré otro otro estambre no hagan caso ustedes van a tejer todo con este mismo tono eh aquí nos saltamos ese ojo pequeño nos toca ojo grande 1 2 y 3 y vamos a terminar lo mismo como empezamos se acuerdan con 3 cadenitas 1 2 3 y medio punto acá calculen más o menos que nos quede recto y ya nos quedó vamos a tejer la segunda vuelta que son los puntos largos volteamos y siempre vamos a iniciar con 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 doble lazada y nos vamos a nuestro ojo pequeño acuérdense este es el de la orilla no lo van a hacer caso van a hacer caso el que está arriba de este bloque de 3 puntos 4 cadenitas acuérdense que en esta vuelta de los puntos largos todos llevamos 4 cadenitas dejamos los hoyitos 1 2 3 empezamos en el cuarto yo creo que en el 3 nos queda para que nos quede centrado 1 2 y 3 vean como ya nos va quedando invertido nuevamente 4 cadenas 1 2 3 y 4 y ahora en este ojo pequeño vamos a meter los otros 3 puntos largos vamos a meter los otros 2 2 2 y 2 nuevamente 4 cadenitas 2 3 4 y acá 3 puntos largos 1 2 3 y 4 y en el ojo pequeño ahora les quiero enseñar como me está quedando para que ustedes tengan una idea acuérdense que todo va a ser en color matizado y tejiendo 200 cadenitas de inicio yo ahora lo estoy haciendo porque es una muestra para que ustedes sepan tejer la puntada ya vieron como empezamos así terminamos ahora volvemos a hacer la vuelta de ojitos en donde es donde es ojo pequeño vamos a hacer grande este es pequeño ahora vamos a tejer un grande entonces volteamos iniciamos ocho cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a aprender dejando este y hasta acá y aquí tejemos un ojo pequeño ahora un grande 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tienen que tener mucho cuidado en las orillas para que les vaya quedando recto y no vayan a aumentar motivos con los mismos motivos que empezaron deben de terminar 2 3 4 5 7 8 y hasta acá acuérdense vamos a terminar como empezamos entonces así nos vamos a ir fíjense la vuelta de ojitos y puntos altos son dos vueltas y estas dos vueltas forman una serie yo aquí ya tendría una serie y dos sale entonces de esta serie nos vamos a ir tejiendo ahora les digo con cuantas me quedo recuerden que esta es una puntada vamos a tejerlo todo en el color matizado y con 200 cadenitas miren ya tengo series es una 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vamos a rectificar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 bueno son 9 series ya este es el ancho de mi frente y acuérdense que es la espalda ahora en la serie número 10 únicamente vamos a tejer a la mitad más o menos a la mitad dejando un motivo sin llegar exactamente a la mitad y aquí nos vamos a regresar y vamos a ir vuelta 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 un pedacito así y luego ya vamos a sacar la cadena para volver a reincorporar este pedazo sí entonces ahora les digo con cuántas series me quedo para tejer la parte de la espalda la parte que va abajo del cuello y ahora les digo con cuántas series me quedo una dos es una dos tres cuatro cinco y seis series que fue lo que tejí para la parte de atrás de nuestra espalda acuérdense este va a ser nuestro cuello ahora ya me vine tejiendo y vamos a tejer una cadena que mida lo mismo que este lado pero vean es muy diferente una cadena ya tejida a una que no es tejida entonces sí vamos a contar cuántas cadenitas son de aquí hasta acá y las mismas cadenitas las vamos a tejer yo les digo yo te siento 15 cadenas sé que aquí sacamos la mitad y este y un poquito más abajo hicimos la parte de nuestra espalda pero luego a veces nos subimos un cuadrito más un cuadrito menos por eso es que nos queda diferente a todas entonces vamos a tejer la cadenita y sobre esta cadenita nos vamos a regresar tejiendo la puntada cuidando que nos queden los mismos motivos que tenemos de este lado si tienen que quedar los mismos motivos entonces tejemos la cadenita y nos regresamos y nos regresamos y vamos a hacer las mismas series que hicimos acá del otro lado nos tiene que quedar nuestro tejido como una herradura y ya para hacer la segunda parte bueno no miren ya conté y tengo de estas grandes tengo 12 quiere decir que son 12 motivos en larga y 12 en cortas y entonces ya los tengo aquí exactitos terminé igual con una larga ya voy a seguir con una corta aquí entonces ahora sí nos seguimos tejiendo las mismas vueltas hasta tener las mismas de este lado bueno cuando ya terminemos nuestros dos lados que nos queden con las mismas series entonces vamos a doblar nuestro tejido de esta forma y esto va a ser el frente esto va a ser el cuello y la parte de atrás va a ser la espalda entonces vamos a unir esta parte de aquí hasta dejar el espacio para la manga así lo vamos a coser con una aguja de canevá esta parte de aquí lo cosemos y empezamos a hacer la manga y también toda la parte de abajo ahora les voy a decir cómo ya vamos a empezar a tejer con nuestro color liso ya tengo cosido el costado y únicamente dejé aquí para la manga dejé de estos motivos fíjense 1 2 3 4 5 6 7 8 y 8 del otro lado son 16 ahora aquí vamos a empezar a tejer sobre este espacio lo mismo que vamos a tejer aquí vamos a tejer en la parte de abajo de nuestro saco y en la otra manga así acuérdense que aquí nos debe de quedar amplio no nos debe de quedar muy justo y también vamos a tejer del lado derecho fíjense cómo los puntos altos deben de estar del lado derecho si lo tejemos del lado revés el terminado pues no se va a ver bonito entonces hay que tener cuidado en eso bueno miren aquí donde terminamos de coser ahí vamos a sacar punto yo ya hice la costura con el color oscuro con el color liso y vamos a tejer cadenitas una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas y más o menos calculamos unos dos hoyitos y prendemos medio punto y nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis cadenas dejamos dos hoyitos y prendemos medio punto vamos a ver cómo nos queda así dejando dos hoyitos si nos queda muy cerrado desbalatamos y nada más le dejamos una vez uno una vez dos porque acuérdense que la manga nos debe de quedar un poquito amplia bueno vamos a terminar la vuelta y nos vemos ya terminé la vuelta y ahora lo que voy a hacer es que no voy a cerrar vuelta sino me voy a seguir tejiendo en caracol si me quedó perfecto entonces voy a tejer seis cadenitas y prendo arriba seis cadenitas arriba y así me voy a ir tejiendo vuelta y vuelta hasta tener el largo que yo necesito para la manga cuatro cinco seis miren de aquí me paso acá sí porque de otra manera tendríamos que cerrar este sub deslizarnos y empezar arriba entonces así ya de esta manera vamos a seguir como si fuera en forma de espiral sí son dos 1 2 3 4 5 y 6 y otra vez 6 1 2 3 4 5 6 y prendemos acá bueno voy a dar varias vueltas y ahora les digo con cuantas me quede para que ya les enseñe a tejer el terminado final acuérdense que lo mismo lo vamos a hacer en la otra manga y en la parte de abajo de nuestro saco les quiero decir me quedaron de estas ondas me quedaron 27 las mismas me tienen que quedar en la otra manga ahora ya tejí 12 vueltas se van contando así miren 1 2 3 4 5 6 y ya tengo 12 si ustedes quieren manguita más larga pueden tejer más vueltas y el terminado final miren yo me adelanté vamos a tejer estas cadenitas con unos tréboles que se ven muy lindos al final de nuestro tejido vamos a tejer uno juntas para que vean cómo se se teje es muy muy sencillo vamos a tejer 6 cadenitas 1 2 3 4 5 6 3 cadenitas más y fíjense contamos del gancho hacia abajo 1 2 3 en la cuarta vamos a tejer un medio punto 3 cadenitas 3 cadenitas y ahora vamos a hacer únicamente vamos a regresar al hoyito del medio donde salió el otro punto y vamos a tejer un deslizado nuevamente 3 cadenas en el mismo hoyito y otro deslizado y ya nos quedó el trébol ahora 6 cadenas 2 3 4 5 y 6 cadenitas y nos prende y prendemos acá arriba y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta este mismo terminado lo van a llevar en la otra manga y también en la parte de abajo de su saco 4 5 6 3 cadenitas más o sea serían 9 cadenas 1 2 3 y en la cuarta prendemos un medio punto 3 cadenitas nos vamos acá me está quedando bien bonito el saco me encantó me encantó ustedes lo van a poder tejer en el color que ustedes quieran a mí me súper encanta este color 4 5 y 6 cadenas y este sería el último ah les iba a decir otra cosa acuérdense que no vamos a cerrar vuelta acuérdense que con estas onditas cerramos vuelta nos deslizamos y empezamos la siguiente aquí nos vamos a seguir así en caracol sale bueno pues ya tengo terminado este lado ya tengo mi otra manga de este lado vean ahora este en la parte vamos a tejer primero este mismo terminado de la manga lo vamos a tejer acá abajo primero vamos a hacer yo creo que una vueltecita de medio punto para que nos quede igual que acá y luego ya empezamos a tejer únicamente en toda la parte de abajo las mismas 12 vueltas con sus tréboles y en esta parte de aquí nada más vamos a tejer medio punto y no sé si podamos tejer estos mismos tréboles pero más cortitos nada más con tres cadenas para que haga juego y se vea muy lindo me está encantando se ve muy bonito y bueno ahora voy a empezar a hacer lo mismo abajo pues miren ya tengo el terminado de las mangas me encantó ya hasta le di una planchadita remate todas las hebras lo mismo en toda la orilla de nuestro saco a partir de aquí miren qué bonito el termino vamos a hacer dos vueltas de medio punto cargado todo alrededor para hacer como un terminado bonito y elegante sí entonces ya tenemos todo hay que rematar todos nuestros hilitos hay que dar una buena planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó tal si les gustó verdad que está increíble tejer este saco y súper súper fácil bueno pues me encantó tenerlas conmigo hasta el final de este vídeo recuerden de que deben de estar suscritos a mi canal es totalmente gratuito y me encantó que estuvieran conmigo y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós 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 adiós